Me va a tocar compartir este espacio con las colegas del consorcio, con la doctora Katia Córdoba, la doctora Nancy, la doctora Marcia Ibarra. Vamos a presentar, bueno, el programa realmente dice el impacto del proyecto CERCA, pero vamos a hacer aquí algunas aclaraciones durante la presentación. ¿Es el consorcio de Bolivia, de Soul Group? No vamos a hablar de impactos porque hemos trabajado en la comunidad durante dos años y no se puede hablar todavía de este tipo de impactos que hubiéramos querido esperar. Vamos a hablar más o menos de resultados que podemos observar desde nuestra perspectiva, de qué ha cambiado en nuestra comunidad, en las comunidades pilotos donde el proyecto CERCA, como investigadores, hemos realizado diferentes intervenciones. Entonces, entre los tres países, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, hemos realizado diferentes intervenciones de diferente tipo. Para hacer estas intervenciones o para definir qué íbamos a hacer en cada comunidad, hemos tenido primero trabajos de grupos focales con diferentes actores de nuestra comunidad, como era la idea del proyecto de investigación. Hemos tenido grupos focales con autoridades locales de salud, nos hemos reunido con los papás, con los profesores, con los estudiantes, con los adolescentes y les hemos preguntado qué quisieran que hagamos para mejorar la calidad de educación sexual, para mejorar o para reducir los índices de embarazo en adolescentes. Y ellos nos han ido dando diferentes ideas y nosotros, por supuesto, hemos hecho un balance entre qué es sostenible en el tiempo después de la investigación de CERCA y qué es posible hacer que todavía no se ha hecho con los recursos que teníamos en el proyecto. Entonces, hemos hecho diferentes talleres con objetivo a diferentes actores, también hemos tenido reuniones permanentes, hemos elaborado una página web que sea interactiva y que dé información. También hemos elaborado Facebook en cada región, al final tuvimos que hacer un tipo de Facebook especial porque cada región tenía sus adolescentes que necesitaban información diferenciada. Hemos hecho correos electrónicos con información, boletines, mensajes de texto, publicaciones, pósters, consultorios en los colegios, respuestas por teléfono, el móvil sex en Nicaragua, en fin, diferentes cosas que hemos trabajado. En Bolivia, ¿cuáles serían los resultados desde nuestra percepción, como CERCA Bolivia, que hemos logrado cambiar en los adolescentes? Pensamos que hay un menos tabú y vergüenza sobre los temas de salud sexual y reproductiva, por lo menos en los colegios en los que hemos estado trabajando, con cinco talleres de información y revistas y demás. Pensamos que ahora ellos saben que no hay que tener tanta vergüenza para hablar sobre sexualidad. Hay más comunicación con sus padres, amigos, enamorados, aunque hay que ver hasta qué nivel se ha profundizado en eso. Pero también pensamos que ellos pueden recurrir más rápidamente a un profesional con esto de los mensajes de texto, ir a los colegios con un médico o un psicólogo. Ellos ya están más con la idea de que si tienen un problema que un adulto, sus padres, sus profesores no podrían resolver, sí necesitan vencer ese miedo e ir a un centro de salud. Entonces, en los padres de familia, hemos podido conseguir que entiendan mejor que la situación de salud sexual y reproductiva es complicada, pero que ellos tienen un rol fundamental también para promover hacia una vida más saludable. Todavía tienen problemas, existe todavía un tabú al hablar sobre el tema con sus hijos, no saben cómo hacerlo, pero ya saben que si ellos no pueden responder o resolver algunos problemas, sí deberían acudir a un centro de salud. Los profesores entienden que los talleres de salud sexual y reproductiva tienen que ver, ya no sólo con entregar condones, que a un principio esa era la gran barrera en los colegios en Bolivia, no, no pueden entrar y repartir condones porque sólo promueven ustedes que tengan más sexo. Les hemos hecho comprender a lo largo de la intervención que sexualidad es mucho más amplio, que tiene que ver con autoestima, con técnicas de comunicación, género y también los anticonceptivos, pero que es todo un trabajo en conjunto y entienden mejor, un poco más, la situación de salud sexual y reproductiva. El personal médico, aún hay barreras entre ellos y los adolescentes. Pienso que ese es un trabajo de muy, muy largo plazo que hay que trabajar, pero por lo menos ellos tratan de mejorar sus métodos de comunicación. Hemos hecho talleres de comunicación médico-paciente y no hemos logrado que cambien su actitud completamente, pero por lo menos saben que hay otra manera de hablar al paciente y que saben que podrían acercarse mucho más si tienen la técnica correcta. Es difícil integrarles dentro del sistema educativo, a pesar de que nosotros hemos hecho un gran intento de ir con los centros de salud a los colegios, con un médico y un psicólogo y poner el letrero centro de salud, Beato Salomón, Hospital Salomón Klein, como si estuvieran ahí en sus colegios. Es muy difícil para un médico pensar que la atención se puede hacer fuera de consultorio y fuera de un centro de salud. Eso todavía hay que cambiar, pero pienso que es una buena estrategia. En la comunidad, ahora saben que salud sexual y reproductiva también es una responsabilidad de la comunidad, porque les hemos mostrado que los tabús, los comportamientos de riesgo de no utilizar anticonceptivos, muchas veces vienen por estas ideas preconcebidas, malas, que va pasando la comunidad, que una chica tiene que seguir virgen hasta el matrimonio, que una chica no tiene que saber sobre anticoncepción. Entonces, que también tienen su responsabilidad en la forma en que educamos y transmitimos la información. Hemos conseguido menos tabú sobre el tema. Por supuesto, estas cosas no van a cambiar en dos años de trabajo. Saben que pueden participar en los centros de salud. Y esto es interesante porque, como hemos tenido reuniones frecuentes con los dirigentes de las OTBs en Cochabamba, ellos ahora saben, ah, ¿podemos nosotros controlar que los centros de salud sigan yendo a los colegios? Nosotros tenemos el poder de decirles que sí sigan yendo a los colegios para que nuestros adolescentes tengan salud básica, porque si no, el adolescente no llega al centro de salud. Y eso es muy bueno. Hemos conseguido que ellos tengan cierta presión sobre los centros de salud para que sigan yendo, por lo menos en los que hemos trabajado. Y entienden mejor que la situación de salud sexual y reproductiva es compleja y es un trabajo de muchas disciplinas. Ahora voy a invitar a mi compañera de Nicaragua para que nos hable de la experiencia en Nicaragua. Nosotros nos hemos presentado datos estadísticos que van a tener ustedes disponibles, los tres libritos Nicaragua, Ecuador y Bolivia en la página web y también en físico, donde aparecen específicamente datos estadísticos según el porcentaje que aumentamos en cada uno de los ítems evaluados en el proyecto. Tenemos los grupos de intervención a nivel comunitario. En Nicaragua se trabajaron seis barrios, los adolescentes y los padres de familia. También tenemos los líderes comunitarios y otros actores dentro de la comunidad a nivel institucional de los servicios de salud, las autoridades y los proveedores de servicios y adolescentes trabajando con los proveedores de servicios. Dentro del monitoreo y evaluación que se hizo durante la etapa del proyecto, en Nicaragua tenemos los resultados siguientes. 12.108 adolescentes participando en actividades, 6.079 otros sectores de la comunidad, 2.820 autoridades y proveedores de servicios de salud y 7.160 padres y madres beneficiarios dentro del proyecto. Algunos resultados, tenemos que el nivel de comunicación es más alto en los resultados posintervención en los barrios donde intervenía CERCA. Hablamos de 18 barrios, 6 eran de intervención del proyecto y 12 barrios de control. Cuando los adolescentes han participado en las actividades promovidas por CERCA, el efecto es mayor cuando ellos se hace la pregunta si han participado en las actividades de CERCA. El porcentaje de adolescentes que hablan sobre la sexualidad es mayor en los barrios de intervención donde se realizaban las actividades del proyecto. Y además demuestran los datos también que los adolescentes donde hubo intervención están buscando más información. También mejoró la comunicación entre los miembros de las parejas en los barrios de intervención. Aunque los datos, las estadísticas, es mínimo el aumento por lo que ya mencionábamos, ¿verdad? El tiempo de intervención fueron 18 meses prácticamente y para poder ver impacto y medir y tener indicadores de impacto necesitamos mucho más tiempo. Con las autoridades y el personal de salud. El personal de salud es más sensibilizado y está participando más en actividades con los adolescentes a nivel comunitario. Se ha trabajado en la reconstrucción institucional y estructural de espacios para una atención más personalizada a los adolescentes aportando a la implementación de las nuevas normativas del Ministerio de Salud. Cuando hablamos de la reconstrucción, hablamos de reconstrucción de espacios físicos. Había en alguna unidad de salud espacios físicos porque en años anteriores hubieron espacios para atención especializada para los adolescentes y que luego la transformación del modelo de atención eliminó los espacios. De tal manera que algunos de esos espacios estaban ahí utilizados de otra manera como bibliotecas o como área de docencia. Se reconstruyó de manera la infraestructura y también se prepararon algunos recursos humanos para que al menos el modelo les permitiera usar ese espacio como consejería a los adolescentes y no como la atención integral que debe de existir. Actualmente, el Ministerio de Educación, a finales de este año, que luego cuando José Antonio, responsable de adolescentes del SILA y Managua, que es donde trabajamos, les va a exponer seguramente las nuevas normativas que se están empezando a capacitar al personal de salud. Se implementaron cursos de comunicación médico-paciente, lo cual puede aportar mejor como herramienta para la atención con los adolescentes. Se creó también un programa con diferentes temas, los cuales fueron consultados con los trabajadores de la salud, con los proveedores de servicios para ir siendo abordados y fortalecer un poco los conocimientos con ellos. Ahora, José, la va a hablar de un poco de la parte comunitaria trabajada en Nicaragua. Yo solo abordé un poco la parte de las unidades de salud. Voy a presentar, verdad, la parte que tiene que ver con los resultados en el caso del trabajo comunitario de Nicaragua. Si bien es cierto, los números son muy importantes, pero también la parte cualitativa es importante, consideramos nosotros, y para nosotros era todavía aún más importante compartir con ustedes aquellos cambios que nosotros habíamos visto en el grupo de adolescentes, en el grupo de promotores del proyecto CERCA, cambios a nivel personal que fueron muy significativos. Igual que como en Bolivia se hicieron diferentes actividades con adolescentes, con padres y madres y con la comunidad, ustedes pueden ver que en el caso de los adolescentes se hicieron abordajes cara a cara, abordajes a pareja también, ya sea pareja de novios o jóvenes que ya convivían, como le llamamos nosotros, cineforos, talleres. En el caso de padres y madres, bueno, también los abordajes, talleres, charlas educativas. Con la comunidad hicimos cines móviles, teatro de calle también, ligas deportivas, abordajes a familias, lo cual fue una experiencia bastante interesante porque se lograba que estuviese la mamá en pocos casos el papá, pero sí, también estaban presentes los adolescentes. Se trabajó con los líderes, se hicieron campañas educativas y también se trabajó con clubes de embarazadas. ¿Cuál fue algo importante en esta parte? Que quienes realizaban estas actividades eran los propios adolescentes y jóvenes de cada una de las comunidades de los barrios de intervención. No fue fácil, pero sí, los chavalos lograron impulsar cada una de estas actividades y fue un proceso de aprendizaje, tanto para ellos como para nosotros. En el caso de los padres y madres, nosotros veíamos de que una vez finalizado esta etapa del proyecto CERCA, ellos reconocen y aceptan que hay una necesidad de cambiar la forma en que se aborda la sexualidad con sus hijos e hijas. Inclusive el término sexualidad casi siempre estaba asociado a sexo y ya sabemos, verdad, que son dos aspectos diferentes. De tal manera que sus hijos pudieran ejercer una sexualidad responsable y placentera. Honestamente, más responsable que placentera, verdad, pero ya eso es un avance. De hecho, había una mejor comunicación con sus hijos, había por tanto un ambiente familiar ya un poco como más favorable para hablar al respecto. Y era muy importante también que padres y madres reconocieran que podían recibir información de estos adolescentes, de estos promotores y de estos FOIs. Porque inclusive al inicio hay madres que compartieron con nosotros, nos decían, yo decía, ¿para qué voy a ir a un taller? O sea, ¿qué me va a enseñar a mí este chavalo? Yo sé más que él. Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje y el compartir de los promotores con los padres, sí, ellos identifican y aceptan que pueden aprender, verdad, de estos adolescentes. En el caso de la comunidad, en donde ayudó mucho el teatro de calle que se hizo, las campañas de comunicación, entonces tenemos una comunidad consciente de la necesidad de trabajar para y con los adolescentes. Contribuir también a un cambio de actitud en la forma en que la comunidad aborda la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. Fue importante el compromiso que se logró de diferentes líderes, incluyendo líderes religiosos. A veces, verdad, muchos le tiramos a la religión, pero creo que si los tenemos como aliados, si los sabemos abordar, ellos juegan un papel muy importante en las comunidades. Y es posible un cambio comunitario cuando se trabaja hacia un propósito en común y a veces realmente nosotros miramos de que no era tanta cuestión de dinero, sino muchas veces es de voluntad de encontrar a las personas que realmente tienen un interés de trabajar en el tema de la adolescencia. Y, bueno, solo un número ahí, que en la comunidad se desarrollaron 1.417 actividades. En el caso de los adolescentes, que no sé, pues quizás por lo mismo que el tema no justo, porque el trabajo fue muy de cerca con ellos. Nosotros vimos aquí, por ejemplo, adolescentes apropiados y comprometidos con el trabajo en sus comunidades. Y esperamos realmente que ahora que finalizó esta etapa de cerca, ellos realicen, estén realizando algún trabajo en sus comunidades. Lógicamente hay un mejor manejo de la información en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Y por lo menos a los que fue a nivel de FOI y de promotora, que fueron 18 jóvenes. Nosotros vimos cambios a nivel personal muy importantes. Por ejemplo, jóvenes que ya estaban pensando en alternativas de estudio, en alguna alternativa para trabajar. Aspecto de que al inicio del proyecto realmente no veíamos nosotros esa parte. Y definitivamente el hecho de que cerca marcó un antes y un después en la vida de los jóvenes. Y quisiera compartir en la última lámina esta historia de una muchacha, una promotora, ella es marquesa, ¿verdad? Una adolescente con una opción sexual diferente a la de la mayoría, condición que la hacía sentir culpable. Muy dinámica y alegre, pero con muchos conflictos internos y también familiares debido a su opción sexual. Al iniciar su trabajo como promotora, tuvo algunas diferencias con sus compañeros del proyecto, dado que proyectaba sus conflictos personales hacia ellos y ellas. Sin embargo, marquesa tenía un poder de convencimiento muy oportuno. Y eso ayudaba a desempeñarse como promotora. Y le facilitaba mucho el convocar a los adolescentes, a los jóvenes y hasta a los padres de familia. Ella fue una de las capacitadas por el proyecto Acerca en diferentes temas de salud sexual reproductiva, lo que facilitó que se diera cuenta que el tener una opción sexual diferente no tenía por qué ser motivo de vergüenza. Ella aprendió a aceptarse a sí misma y a llevar también una mejor relación con su familia. Esto le permitió convertirse en una excelente promotora y una vez terminado el proyecto se integró a grupos lésbicos organizados y participa de una manera activa en estos espacios. Y afirma que el proyecto Acerca fue quien le ayudó a tener un cambio personal y emocional muy positivo, lo que a la vez le anima a decir con orgullo, soy lesbiana y qué dice ella. Y ahí pues la foto de marquesa. Ahora dejo a mi compañera Nancy para la situación de Ecuador. Bueno, gracias, gracias a todos. Nosotros con el proyecto Acerca desarrollamos un trabajo coordinado entre los tres países y nosotros queremos rescatar el tema de trabajo en equipo, el tema de un trabajo coordinado, tanto con nuestros colegas de Europa, con nuestros colegas de América Latina, porque creemos que el trabajo en grupo, la monitorización permanente de las actividades, todo lo que se está haciendo tiene que haber una retroalimentación constante y eso fue una característica del proyecto Acerca. Escuchaba a mis maestros de la adolescencia, a mis compañeros, a mis formadores, hablar sobre las características que debe tener una intervención con adolescentes, que debe hacer un proyecto, cómo debe involucrar a sus actores. Y nosotros desde el proyecto Acerca debemos decir que hemos dado respuesta a esas inquietudes. Hemos partido de la comunidad, tomándoles a los adolescentes como sujetos activos de su cambio. A partir de sus necesidades, de los padres de familia, de los proveedores de salud, de los adolescentes, nosotros tomamos los principales temas que ellos querían que sean abordados. ¿Cuáles fueron? Comunicación asertiva, sexualidad, autoestima, comunicación entre padres e hijos. En Cuenca trabajamos con tres colegios de intervención y tres colegios de control. Trabajamos en centros de salud y trabajamos en las comunidades. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las comunidades del Valle, de Chiquintá, al centro de salud número uno y a los colegios que intervinieron en nuestro proyecto. Tres de intervención y tres de control. El colegio César Dávila, el colegio técnico Guillermo Menzi y el colegio de Chiquintá. Con todos ellos hicimos actividades, hicimos foros, talleres, promociones, ferias de salud y podemos decir que hemos hecho un sinnúmero de actividades. Toda la estadística está recopilada en el informe cerca que ustedes lo van a tener disponible a partir del día de mañana en las páginas que ya se les va a indicar. Entonces Ecuador presenta todo lo que ha hecho el proyecto CERCA, como inició hace cuatro años en el 2010, cómo se fueron desarrollando las acciones y los resultados que tenemos al día de hoy. Y tenemos resultados con adolescentes, con padres de familia, con prestatarios de salud y con el propio equipo de intervención. Nosotros podemos decir que el Ecuador contaba con cifras del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de INEG, contábamos con cifras de Endemaín, que fue una encuesta que se aplicó en el año 2004 sobre cómo estaba la salud sexual y reproductiva. Allí, por ejemplo, nos decían que el inicio de las relaciones sexuales se daba alrededor de los 18 años en Ecuador. CERCA tiene ya y aporta con nuevos datos, indicando que en la investigación del inicio de actividades sexuales en los hombres, por ejemplo, se ubica en los 15 años y en las mujeres entre los 13 y 14. Y tenemos datos incluso que hay inicio de relaciones sexuales ya a los 7, 8, 10 años, producto, como sabemos, de violencia, abuso sexual. CERCA ha podido dar entonces también aportar con los porcentajes para la estadística nacional en el tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos ya la edad de promedio de inicio de relaciones sexuales, el promedio general es de 15 años y estamos también allí presentando datos que tiene el INEG y podemos decir que CERCA ha aportado ya a los datos a nivel nacional. Tenemos que resaltar la labor que hemos tenido con el Ministerio de Salud Pública y tenemos que resaltar también la labor del Departamento de Adolescencia a cargo de la doctora Susana Guijarro, quien ha sido un nexo permanente con nosotros y con quien CERCA ha tenido un vínculo permanente de trabajo. Pensamos que las redes intersectoriales favorecen el trabajo con adolescentes. CERCA ha dado respuesta a eso y queremos agradecer al Ministerio de Salud Pública porque también ha tomado los datos del proyecto CERCA en sus manuales. Estamos ya como datos de referencia a nivel local y a nivel nacional y estos datos han sido de una realidad de nuestras localidades. Y los logros del proyecto CERCA. Los objetivos del proyecto CERCA se han cumplido. Se ha mejorado el acceso a los servicios de salud y la calidad de información en salud sexual y reproductiva por parte de adolescentes, padres de familia, profesores y comunidad. Nosotros podemos decir que hicimos una encuesta, una encuesta pre-intervención, hicimos dos años de intervención y en los meses de abril, marzo o junio del año pasado se aplicó la pos-encuesta. ¿Qué nos dijo la pos-encuesta? Que los adolescentes han aumentado aproximadamente un 5% más hacia la atención en los centros de salud. Y tenemos que decir que conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el proyecto CERCA implementó el primer centro de atención diferenciada aquí en la provincia de La Suay, el centro Hadas en el centro de salud número uno. Dando respuesta ya a algo planteado por el Ministerio. El Ministerio en su norma planteó, a partir del año 2007, el Ministerio de Salud Pública decía que tenemos todos que hablar de atención integral al adolescente. Servicios de atención diferenciada, servicios de atención amigable. El proyecto CERCA en coordinación con el Ministerio implementó y nosotros colaboramos incluso con los profesionales formados. Se ha logrado conformar entonces este centro de atención diferenciada y aquí están ya personas capacitadas en el tema de adolescencia, que eso es muy importante. Y más que capacitadas, sensibilizadas, motivadas y en trabajo constante con adolescentes. El proyecto CERCA aportó con la labor de nuestro director, el doctor Bernardo Vega, en la consulta con nuestras compañeras formadas en el tema de adolescencia, la doctora Biliamago, la doctora Bernadita Bravo, y nuestro equipo estuvo conformado por profesionales jóvenes sensibilizados en el tema de adolescencia que les permitió llegar aún más a estos lugares. Y tenemos también que para que una actividad sea perdurable en el tiempo, esta tiene que dejar huellas, tiene que dejar un legado porque todo proyecto sale y proyecto CERCA concluye. Esto es ya la presentación, la rendición de cuentas del proyecto CERCA, pero el proyecto CERCA tiene que estar fundamentado en que esas acciones continúen. Por iniciativa de proyecto CERCA se formaron varias reuniones que se dieron como resultado la conformación de la red de salud sexual y reproductiva del Cantón Cuenca. Tenemos ya una ordenanza, se tiene ya un presupuesto allí y están más de varias instituciones que lo están formando, se han hecho acciones conjuntas e incluso nuestro director estuvo en el tema representando a los actores sociales en la silla vacía en el momento de la aprobación de la ordenanza. Y podemos decir que el proyecto CERCA conjuntamente con labores intersectoriales, con labores de muchas otras organizaciones, están aunando esfuerzos para ya no ir cada quien con acciones aisladas, sino dirigir un tema de un trabajo integral con adolescentes en el Cantón Cuenca que esperamos luego sea una réplica que pueda ser tomada a nivel nacional. Se ha conformado la cátedra de salud sexual y reproductiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca que continuará con la capacitación a los profesionales de la salud. El proyecto CERCA también capacitó vía online a través de talleres, en la tarde vamos a conocer los talleres médico-paciente, hemos sensibilizado a los prestatarios de salud, hemos participado en campañas de formación y lo que queda para la docencia, para continuar con el tema de derechos sobre todo en salud sexual y reproductiva es la cátedra. Se han conformado alianzas intersectoriales sólidas para el trabajo conjunto en el campo de la sexualidad, se ha trabajado a nivel local, a nivel nacional con la estrategia ENIPLA, hay muchas acciones que se han hecho y pensamos que el proyecto CERCA ha contribuido para que se hable del tema de sexualidad, pero del tema desde la afectividad, desde el tema de la comunicación asertiva entre padres de hijos, el rescate de los valores, el rescate de esta sociedad que necesita involucrarse en el tema y a escuchar a sus actores, escuchar a ellos y sobre todo protagonizar también a la comunidad. Y una cosa que queremos rescatar es la colaboración que hemos tenido desde la iglesia, desde los promotores, desde los promotores comunitarios. Se han formado promotores de adolescentes, se han formado una serie de actividades para que ellos puedan desarrollar sus actividades entre pares. Hemos descubierto una cantidad de habilidades y queremos decir que el logro del proyecto CERCA es que se cumplió el objetivo a nivel de los tres países. Sensibilizar a los padres de familia, hablar sobre comunicación y sexualidad, lograr el acceso a los servicios de salud en un ambiente amigable, con personal capacitado, tanto en los tres países se ha logrado esto. Formar política pública, Nicaragua lo ha hecho, tenemos una red muy fuerte intersectorial en Nicaragua, que es una de las grandes fortalezas de nuestros colegas. Ellos también han formado con el MINSA, cuyo representante también nos acompaña aquí. En Bolivia igual se han logrado alianzas a nivel del Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Educación y que entonces este tema ha sido abordado. Como conclusiones podemos decir que se ha logrado involucrar a adolescentes, profesores, padres de familia, personal médico y comunidad para ayudar en mejorar la salud sexual y reproductiva en adolescentes, tomándolo como una integralidad. En base a que hemos definido los problemas con ellos, hemos entendido los problemas con ellos, hemos buscado soluciones desde la propia comunidad, hemos implementado nuevas políticas a nivel de los tres países. Para concluir, quiero mostrar un trabajo muy bonito, un trabajo muy bonito que hemos hecho como resultado, un documento de referencia de Bolivia, de Ecuador y de Nicaragua, que bueno, en la versión impresa es muy limitada, pero va a estar disponible desde este viernes en nuestra página web www.proyectocerca.org. es gratis, bajar, pueden bajar y ver los detalles en estadística más en detalle de cada país.